bienvenidos a creaciones de rosa hoy vamos a estar haciendo ajo molido con cúrcuma el probador especial de la casa le gusta esta mezcla el que es una cuchara todos los días y se la mete a la boca porque estos tienen muchas propiedades para el organismo y para las comidas ni hablar no tiene que usar el sazón este que utilizamos con mucho colorante porque ya la cúrcuma le daría el color a nuestras comidas y ese toquecito especial así que quédense en pendiente que les voy a mostrar los ingredientes bueno aquí tengo 13 cabezas de ajo que las voy a estar pelando y lavando para comenzar la preparación así que nos vemos luego después que yo pele estos ajitos bien aquí ya tengo el ajo ya peladito y limpio así que usted usa el método que más adecuado sea para usted para pelar los ajos que cada cual tiene su estilo y vamos a proceder ahora mostrarles los ingredientes y tengo aquí cúrcuma en polvo que es la que vamos a estar utilizando pimienta y aceite de oliva mientras vaya echando los ingredientes le voy a decir qué cantidad es la que yo utilizo para hacer este ajo molido con cúrcuma bueno vamos a comenzar a echar los ajos en la licuadora toditos completo ahí y vamos a proceder a echarle el aceite de oliva de la botellita completa se la vamos a añadir miren lo que vamos a buscar es cuando usted le añade el aceite de oliva es que esa mezcla del ajo que de una mezcla que esté todo bien pastosita bien molida completamente molida no dura sino media blandita o blandita completamente eso es lo que vamos a buscar esto lo vamos a hacer a ojo miren primero yo le eche dos o 8.5 onzas de aceite pero luego le tuve que añadir un poco más voy a utilizar tres cucharadas de cúrcuma y recuérdense que para activar la cúrcuma tenemos que añadir pimienta si no se añade pimienta no se va a activar la cúrcuma ya yo se la añadí pero le quise mostrar la cucharada ya está ahí adentro y nada vamos a proceder a mezclar que todo quede bien mezclado como les dije anteriormente yo tuve que añadirle un poco de aceite adicional al que ya le había añadido para que me quedara esa consistencia que van a ver más adelante como queda este ajito molido y mientras vamos moliendo vamos acomodando toda esa mezcla que va cayendo en los bordes miren ya quedó nuestro ajo molido con cúrcuma voy a mostrarle así un poquito así miren qué bonito se ve miren ese colorcito que divino que divino quedó verdad y ahora esto yo lo lo que voy a hacer es que yo acostumbro a guardar estos frascos de cristal sean de salsa de espagueti y de lo que sea verdad como hacemos muchas amas de casa que reciclamos muchas cosas y en que voy a guardar el ajo que ya molimos y lo vamos a echar ahí esto puede durar pues puede durar un par de semanas puede durar quizás unos meses depende el uso que usted le dé si por lo regular usted cocina todos los días en su casa posiblemente le dure un mes completo miren esa consistencia miren cómo se ve en la cuchara así le tiene que quedar su ajo molido con cúrcuma esa es la consistencia que estamos buscando ya saben que el aceite no tiene una medida exacta usted va añadiendo aceite hasta que logre esa consistencia así que vamos a llevarla completa al frasco y esto lo llevamos después a la nevera refrigerar y aquí está nuestro producto final nuestro ajo molido con cúrcuma ya saben tienen que hacer esta receta y si la hace comenten y si te gustó este vídeo dale like comparte y si no estás suscrito que espera suscríbete ya sabes está por creaciones de rosas que tengan bonito día bonita tarde bonita bonita noche y que recibas muchas bendiciones dios les bendiga bye